¿Qué va a pasar acá en Córdoba? Mario Pensaballe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, Marcela, Daniel? Y va a ser tan complicado como se viene presentando a nivel nacional. Porque efectivamente cada ministro del Gabinete Nacional o aquellos que van a terminar decidiendo esta cuestión tienen una postura diferenciada. Y por el otro lado, un dato que no se puede soslayar a esta altura de la historia, el Banco Central ya comprometió el 96% de los adelantos transitorios al Tesoro Nacional, esto es, que sí que le queda el 4% de entregarle más de plata. Si el gobierno necesita más plata, debe recaudarla afuera endeudándose en los mercados y de esta manera poder hacer frente a las situaciones de tipo doméstico. Ya lo dijo en reiteradas oportunidades el gobernador Juan Schiaretti, no se va a reabrir la paritaria. Como mucho, el gobierno piensa en la implementación, lo dijo el lunes cuando inauguró otro tramo de la Autovía 36, en la implementación de un bono, no especificó ni cómo, ni cuánto, ni de qué manera, ni a quiénes alcanzaría, ni a quiénes no llegaría. Es decir, fue mucho más amplio. No da la sensación de que en Córdoba fuese a aplicarse algún tipo de escala en el ámbito de la administración pública. Uno tiene la sensación, sobre todo previendo lo importante que va a ser la movilización y medida de fuerza prevista para el 19 de este mes por la totalidad de los gremios del sector público, que ese impacto va a redundar a la hora en que el gobierno vaya a hacer el ofrecimiento o el otorgamiento de un bono. Pero sin lugar a dudas también, las más castigadas van a ser las municipalidades. Esta mañana, por ejemplo, para que usted tenga una idea, el Intendente de Villa María, Martín Gil, me admitió que las municipalidades y ciudades grandes, caso Córdoba, y las 10, 12, 15 ciudades más importantes de la provincia, el ingreso por coparticipación no es tan significativo como son los ingresos propios. Él lo calcula entre el 15 y el 20%. En cambio, para los municipios más chicos, alcanza hasta un 80%. Como los ingresos de la Nación vienen en caída, y esto se refleja en lo que la provincia les viene entregando, obviamente los municipios más chicos tienen mayores dificultades y menos dinero para poder entregar a sus empleados. Esto me lo admitía Daniel Salivi, el Intendente de Mendiolasa, me dijo, no sé con qué nos vamos a encontrar, es muy difícil. Hoy por hoy no sabemos siquiera cómo vamos a hacer para pagar el aguinaldo. Imagínense ustedes si de esta manera también tenemos que pagar un bono. Volviendo a Martín Gil, el Intendente de Villa María, él fue mucho más optimista en la posibilidad de que los trabajadores, públicos de la ciudad de Villa María, reciban una bonificación antes de que termine el año. Me dijo, ya estamos conversando con los agentes del sector, seguramente si la provincia y la Nación lo dan, nosotros vamos a hacer otro tanto. Pero el panorama, sin lugar a dudas, va a ser mucho más oscuro para la gran cantidad de municipios diseminados en el territorio cordobés.